Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos adelante, hablamos en este vídeo una vez más de un solo código de averías para no divagar, dijimos que esta nueva temporada íbamos a hacerla tremendamente práctica, entonces vamos a ello. En esta ocasión, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de un código de averías para nuestra caldera Novanox, clase 5, bajo NX, Platinum, de Barsis Roca. ¿Qué código? El 109. Bueno, este código suele salir cuando tenemos burbujas de aire en el circuito. Bueno, pues vamos a tratar de hacer un buen pulgado, vamos a ver si el pulgador de la misma caldera está correcto, si está cerrado a abrirlo, golpearle algunos golpecitos, hay veces que se queda pegado, bueno, pues es algo que es una anomalía sencillita de solucionar. Vamos a tratar de sacar todo el aire y esta presencia de aire en el circuito de burbujas desaparecerá y el código igual. ¿Vale amigos? Código 109. ¡Chao!